¿Qué tal? Amigas y amigos, esto es el Estado Inconveniente y una entrevista más que vamos a hacer después de la segunda temporada. Y en esta ocasión que me acaban de invitar, lo cual se me hace maravilloso para platicar con dos amigos queridos. Uno lo conozco hace más tiempo, por obvias razones, ya está viejito, él es Omar Chaparro. Omar, qué gusto, yo no lo conocía. Qué gusto, no sé por qué se me saludan. ¿Por qué no me lo presentan? Ahorita te lo presento. Hola, preciosa. Y eres Marta Higareda, alias Lucy Fernández. Sí, estoy en persona. Y el señor Alcántara. Sequi para ti. A ver, vamos a empezar por el rollo de la película, luego platicamos de ustedes un poquito, porque soy medio metichón. Pero viene la segunda parte de esta cinta, una película de comedia, que su primera parte fue un exitazo, no manches Frida, fue todo un éxito, si no más tengo entendido, ¿podría ser la cuarta más taquillera? Creo que es. Habla de México, ¿eh? No sé. ¿Será la segunda, la tercera? Pues es que varía, porque a veces si miden los espectadores y luego miden el dinero, pero sí, seguramente está entre la tercera, cuarta, quinta película más taquillera. Están entre las primeras. Por ahí. Con los nobles, con la de Nervés, con la de Gustavo Loza, la de Culpa Tiene el Niño, ahí saben ustedes. Lo cual, felicidades, ha sido un éxito. Muchas gracias. ¿Cómo se da, a ver, en tu caso, Mar, cómo te invitan a hacer esta primera parte? La primera parte que te hablan, tú, habías hecho ya algo de comida, por supuesto, tenías varias películas. Sí, fíjate, yo estaba en Phoenix comiéndome una hamburguesa con Adrián Uribe, haciendo, estábamos alistándonos para hacer un show de Imparables. Fue todo un éxito. Que fue una gira muy exitosa con mi amigo, y me marcó por teléfono Marta y Gareda. Me sorprendió mucho. ¿Ya se conocían ustedes dos? La conocía, bueno, la había entrevistado en Black and White, así a... Y que me hiciste que me quitara la blusa, canijo, ¿te acuerdas? Y te quebramos una costilla. Y me quebraron una costilla. Bueno, fue Rafita. Ah, bueno, ah, no, eso fue después. Sí, estuve en Black and White, y entonces se me ocurrió a mí, no sé por qué, empezar a decir, bolita, bolita. Y te hicieron unos momentos. Nos dijo, a nosotros, en Black and White. Imagíname. Estabas hablando de que esta Rafita va de rama, ahorita tú, ahora tú te caes encima de él, me rompió. Él me rompió una costilla. Porque, ¿ya se cuenta? Cayó alguien, cayó alguien, cayó. No, yo estaba protegiendo, pero eso de Rafa, yo por más que la protegía. Te ganó. Me ganó, y ya como que sí vimos que se lastimó. Pero era el último segmento, y yo así, pero con un dolor, y al otro día morado, y pues fui al doctor. Y cuando respirabas, te dolía. Y cuando me reía, y cuando hacía pi, o sea, todo. Bueno, entonces ya se conocían, te habla por teléfono, y te dice qué. Espérate, te tengo que contar, porque también la entrevisté, para casi sé quién puede, en Ya Párate, está en el programa de radio con Facundo y Tamara, y ahí me dio mucho gusto verla. Y no sé por qué, ya tengo este rollo que adivino cosas, le agarré la mano y le dije, oye, voy a hacer una película contigo, ya supiste. De la nada. Y ella me dijo, sí, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? Así. Y yo, no sé, pero voy a hacer una película contigo muy pronto. Y así quedó. Pero tú no conocías que hacías esas bromas, porque de repente las... No, yo no sabía que hacías esas bromas. ¿Y qué, dijiste, o sea, loco? No, dije, pues la de haber vibrado, y yo soy mucho como de eso. O sea, también soy de vibras y así. Dicen que las cosas, las frecuencias similares se atraen. Y las llamas. Y así fue, te digo que me sonó el celular, estaba comiendo la hamburguesa, y me dijo, soy Marta, ¿cómo estás? Y yo, Marta, qué gusto. Me dijo, Marta, quiero que hagamos una película juntos, tengo una historia increíble de un delincuente y de no sé qué. Le dije, no, no me cuentes nada. No quiero saber la historia sin leer el guión. Si es contigo, la hago. Así te vas a pedir. Sí, padrísimo. Y yo, wow, súper bien. ¿Tú ese libreto, tú lo escribiste entonces? No, no lo escribí. Yo en ese momento estaba escribiendo el guión. Ah, porque Omar, justo después de esa plática que tuvimos, se me quedó muchísimo en la mente como la química que hubo cuando tuvimos la entrevista. De aquella. Ajá. Y dije, qué padre, o sea, qué padre ha de ser trabajar con él. Y entonces, ya pues yo soy escritora, estaba yo escribiendo el guión de una película. Y tuvimos la mente inmediatamente. De una película que es otra, que vamos a estrenar, que se llama Todos caen. Y yo todo el tiempo al estar haciendo la película y al estar escribiendo, yo estaba pensando en él. Pero era apenas una escaleta. O sea, y entonces cuando a mí me busca Pantelion para producir No Manches Frida, dije, no, es que yo ya sé quién es el actor de esta película. Tiene que ser Omar. Y le platicaste a toda la gente de la compañía y al director, ya sabes quién era el director. El director todavía no lo habíamos escogido. ¿Y qué te dijeron de la compañía de Omar? ¿Te dijeron va? No querían. ¿Qué tan es galán? No querían. Al principio no querían. ¿Por qué? Porque de repente están peleados con el rollo de la televisión, o de la gente de comedia de televisión, o la gente de actores de televisión. Querían un galán, ¿no? Querían un galán. Pues tú eres galán. Pero no. O sea, tenían otra idea. Querían que fuera un actor de novelas. No, pues no puedo decir. Y soy rebelde. ¿La dijimos? Ah, ya dije. Bueno, no dije, dije soy rebelde. ¿No dije qué? Bueno, pero él también hace, ajá. También, muy bien. Él también hace cine, así, un actor muy padre. También, claro. Lo veré lo mejor en la película. Y entonces, ¿qué te dice la compañía? Me late. Pues me dijo justo lo que me dijo, así tal cual. Y entonces ahora, pues era un rollo como de platicando con la gente de, no, sí es él, ¿por qué? Pues por todo lo que yo siento que es Omar. O sea, es muy carismático, es súper talentoso. O sea, tiene muchas cosas que, pues que es medio delincuente. Es que era un personaje complejo, ¿no? Porque es un villano, pero es un villano que tiene que ser encantador, ¿no? Entonces era como... Sí, ¿cómo haces un villano? Que se hace pasar por maestro, pero que además caiga bien. Pero que además diga groserías y caiga bien, ¿sabes? O sea, como, o sea, todo eso creo que... Pues me hubieran contratado al burro. Estaba pensado. Cuando se empiezan a trabajar juntos en esta primera cinta o en esta primera comedia, ¿qué impresión te llevas tú de Omar? Ay, increíble. Una cosa era lo que tú captabas y lo que él te, de alguna manera, te reflejaba esa química, y otra cosa es ya en la chamba, ya en el... Es igual. ¿No te arrepentiste? No, no me arrepiento. Pues yo me arrepiento. Tú de ella. No, yo me sorprendí muchísimo, porque pues yo la veía así tan bonita, tan menudita, tan pequeña, pero cómo podía estar en todo. Aparte, ella tenía el papel de ser la protagonista y además estar checando de, oye, la luz, el presupuesto, porque era productora, entonces yo la admiraba muchísimo. Y cómo podía manejar el estrés y desprenderlo a la... Separarlo. Sí, lo puedes, ¿no? Estar y en un minuto era productora y al segundo ya era luz y la maestra. Entonces yo la admiré mucho, la respeto. Ahora, Marta, ¿tú quieres coger al director? ¿La compañía de tú? Juntos. ¿Ya has trabajado tú con este? Sí, pero más Pantelio. O sea, al estar, o sea, Pantelio nos mandó las opciones con las diferentes películas. Yo vi las películas que había hecho Nacho, muy buenas. Y yo, pues ahora sí que como por votación, ¿no? Todo el mundo dijimos qué opinábamos, pero la decisión final fue de Pantelio. Entonces Pantelio dijo, venga, sí, nos gusta a todos, nos gusta, perfecto. Vamos a... Y quedaron contentos, aparte fue un éxito. Sí, fue un éxito. ¿Tú ya habías trabajado con Nacho? ¿La habías visto, pero habías trabajado con él? Nunca había trabajado con él. ¿Y qué? ¿Te llevaste una grata sorpresa? Sí, sí, sí. Eso, ¿sabes qué? Es muy interesante porque es un director muy técnico, ¿verdad? Muy. ¿Cuántas películas llevas tú, Marta? ¿Yo? Sí. No sé. ¿Pero más de 20? No, pues sí, llevo como 38, 39. ¿Y siempre comedia? ¿Cuándo has hecho cosas dramáticas? No, he hecho cosas dramáticas. Sí, o sea, cuando Amarte duele fue dramática, Amor y otras perversiones, dramática. Fuera de signos, dramática. ¿Cuál es la diferencia de hacer ese tipo de películas que me estás haciendo a una de comedia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? O sea, en este caso específico con este director sí es diferente porque cuando ensayamos una escena y si le gusta cómo lo dijiste con tal inflexión y alzaste la escena en tal momento, quiere que lo repitas así porque él es muy... Es como que él sabe por algo sus películas funcionan y todas han funcionado. Entonces tiene una técnica como muy específica. Yo creo que las mejores comedias se derivan de una tragedia. ¿Qué te dije hace repito? Estamos platicando, mi querido. Sí, a él que yo le debo mucho, yo no soy actor, lo digo abiertamente y he hecho, hice una serie que se llama 40 y 20 con una persona que me ayudó mucho, que lo admiro, que para mí yo lo veo y me cuadro, Gustavo Loza. Y cuando me llamó, yo pensé que era una broma. Porque dijeron, te quiere ver Gustavo Loza por un casting. Y yo dije, es broma. Conocí el trabajo de Gustavo, yo no lo pondría físicamente, pero conocí el trabajo. Y dije, esto es broma. Llegué, lo conocí, me dijeron, no, pues a ver, chécate esto. Y el que había hecho el piloto, o el, sí, el piloto fue este, Arate la Torre. Ok. En el primer capítulo. Dije, quédate con este güey, conmigo vas a perder el tiempo. Yo no, no, no te puedo hacer eso. Soy honesto, fui honesto. Dice, yo no busco actores. Gustavo, te buscar actores, no te busco a ti. Sí, pero esto va, está hecho para ti, sin conocer. Por lo que veo, no te había visto en mi vida y ya hemos platicado en la primera vez. Y es lo que le decía, la comedia, él me lo enseñaba cuando fueron, imagínate, cuatro temporadas. La comedia, el que la está viendo se ríe, pero el que la está actuando es un drama. Sí, claro, tienes que sufrir. Es un drama, burro. Te están mentando la madre, te están gacheteando, cabrón. No te puedes hacer ni el chistoso enjado. Entonces tu cara y la reacción es lo que me vas a dar a mí. Cuando empieces a actuar, yo voy a cortar. Claro. Entonces de repente eran pinches cortos cada dos minutos. Estás actuando mal, pero estás actuando, eso no me gusta, sí, cabrón. Es ta, 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 va, y tú solito me lo vas a ir dando. Me enseñó Mónica Huarte, que es una gran actriz también de comedia. Bueno, Marín. A mí me encanta. Entonces les aprendí muchísimo. ¿Tú has hecho la parte de comedia algo que más serio? ¿O drama? Sí, 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 sí. En cine yo creo que el 40% de las cosas que he hecho en cine han sido de drama o de villano. ¿Y qué les gusta más hacer? A ti, Marta, por ejemplo, ¿tú qué disfrutas? Digo, obviamente todo. Sí. ¿Pero qué disfrutas más? Lo que pasa es que, o sea, actualmente es que las dos cosas, justo por eso que estábamos hablando. Es más difícil. O sea, me gusta más, creo que me gusta más hacer algo más de drama. O sea, a mí me gusta más hacer drama. Pero me divierto tanto en el set haciendo comedia. Porque esto es que, aparte con Omar, esto no estamos hablando. Bueno, ahí te diviertes, pero actualmente cuando llegas a su casa dices, esto me dijo, hijo, qué rico esto. Drama. A mí. ¿Cuál sería lo que a ti más te ha gustado lo que has dicho? Hice una película que se llama Vive por mí, que fue, se la recomiendo a todo el mundo, está muy buena. Y es drama. Me encantó hacer una serie que hice con Netflix que se llama Alter Carbon, que es futurista y... Todo lo que está ocurriendo en la historia es un drama. Me fascina. O sea, soy de las locas que, guau, cómo sufrí en esa escena. Guau. Hoy fue un día que sufrí mucho y estoy feliz. Ya sabes, es así de... La segunda parte, no manches Frida 2. Sí. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué va a ver el público? Pues la verdad es que está mejor que la 1. Después de rebasar la primera fue un éxito. Pero déjame te digo, está mejor que la 1. O sea, está muy... Nos llevó un tiempo como decidir, ok, ¿de qué se va a tratar esta historia? Y buscamos diferentes alternativas. O sea, iba a ser una historia bien diferente. Y cuando leíamos el guión decíamos, no. Porque si vamos a aventarnos a hacer una 2, tiene que estar igual o mejor que la primera. Entonces, en esta ocasión, en la 1, nosotros nos enamoramos. Y entonces, en la 2, nos vamos a casar. Ah, chica. Pero va a haber personajes de repente que se meten en un trío. Exacto. Es un personaje que tiene entrada. Hay discordia. Hay discordia, hay conflicto. Que en la 1 no se puede platicar quién es. No, sí, claro que sí. O sea, en la historia lo que ocurre ahora es, nos vamos a casar, él y yo, y arranca la película con la despedida de soltero y de soltera. Y pues claro, él se pone hasta el queque. Recordando un poquito de lo que fue lo de Las Vegas, ¿cómo se llama? Hangover. Exactamente. Más o menos, que te llevan los alumnos, ¿puedes ser los alumnos que te llevan el desmadre? Pues sí. ¿Viste el tráiler, Burro? No, no he visto nada. Te lo prometo que no he visto absolutamente nada. Por ahí escuché. Ah, bueno. Si no sería, pues definitivamente. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Sí, la despedida. Y pasa ahí un rollo ahí. Pasa un rollo que llega la boda y... Se arruina. Se arruina. Se arruina la boda y Lucy ya no quiere casarse con Zeke. Entonces, la pierdo en el minuto 5 de la película. Entonces, hay un desafío que no tenemos en la 1 o en la 2. Y aparte va a llegar un tercero en discordia que eso tampoco es tuve. Porque, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo que esto pasa, el Instituto Frida Kahlo está en peligro de que lo cierren porque nos falta dinero. Y entonces decidimos inscribirnos a una competencia como interescolares. Y entonces, Omar... ¿Tiene lo que ver el billete que te robaste? ¿Clavaste en la 1? No, ya no. No, ya no. Ya Zeke. Vemos un Zeke ya más redimido, por así decirlo. Es un Zeke que ya... Ya más bueno. Ya más bueno. Más desesperado. Más desesperado. Menos malo. Más desesperado por probarle a Lucy que sí puede ser responsable. ¿No? ¿Y la convencerá? Ya lo verán. Ya lo verán. Pero entonces la discordia es que en este viaje que hacemos maravilloso a Punta Mita con todos los alumnos y las otras escuelas, yo me reencuentro con un amor del pasado que es Aarón Díaz. Aarón Díaz, ok. Y entonces ahí, pues ya la competencia Zeke y Mario, se llama el personaje de Aarón, se pone ruda. Y también viene esta mujer, esta... Y está ticando mal. Ella qué hace ahí, qué viene saliendo. Ahora sí, ¿qué pitos toca ahí en la película? Pues de hecho, bastantes. Ah, es cierto. ¿Tiene algo que ver con el personaje de Alcántara? Pues es maestra, es maestra. Lo que pasa es que Fernanda Castillo está en la película número uno y en la dos tiene una aparición especial, no sale tanto, entonces como que buscaron que no se perdiera la amiga de Lucy que no iba a estar tan... Y viene Edita Tí. Y entonces Edita Tí, que es una maestra que está re loca. Entonces hay que ir a verla porque ves una película, una cinta que seguramente, bueno, de entrada en este mundo con tanta desmadre, tanto locura, hay que reírselo, es una comedia. Es una comedia familiar. ¿Y sabes qué? O sea, está más divertida que la segunda. Le invito a la gente a que lo vayan a ver y comprueben lo que estoy diciendo. ¿Tú la escribiste? No, yo no la escribí. Ok, pero ¿tú metiste un poquito de tu cosecha ahí o no te deja? Pues sí, me dejan comentar, obviamente. Sí puedo comentar todo. Todos, de hecho. De hecho, en las lecturas de guiones y todo eso es cuando más yo siento que se hace crecer un guión. ¿Qué te deja esta película, Marda? Ay, te la pasas súper bien, te diviertes, tiene su corazón también. Y el aprender cómo va creciendo todos los personajes y estos chavitos también en esta aventura de sentirse ellos mismos que valen. O sea, como que de eso se trata la película. Del valor, de la autoestima y del valor propio y de hacerse responsables, pero también pasárselo muy bien. ¿Tú, Omar? ¿A mí que me deja? Sí. O sea, ¿a él como Omar o yo? ¿Cómo? Es decir, tu trabajo de actor. Como actor, bueno, como dijo Marta, me encanta siempre trabajar con ella, tenemos una conexión especial, nos miramos y ya sabemos que vamos a... ¿Cuántas películas me dijiste que ya tienes con Marta? Tres. ¿Cuál es la otra? No manches Frida 1, No manches Frida 2 y Todos Caen, que se estrena en septiembre y que también está acá. Bueno, ahí hicieron otra. Sí. También comedia, obviamente. Sí. Una comedia romántica muy bonita. Ya luego la escribió en una entrevistilla. Diferente donde la escribió ella y no sé si lo hizo a propósito o tenía, era narrativa o no sé, pero salgo desnudo. Salgo de todo, salgo de todo. El primer desnudo de Omar. ¿Te dio miedo? Se ve guapísima. A ver, a mí Gustavo Loza, sincero, tú eres actor, yo no soy actor. En el segundo día de llamado me dijo, burro, se ve muy chafa el hilo dental. Encuérdate, cabrón. Dije, ¿es a huevo? Dije, me dice, es que se ve muy chafa. Pero ya habías hecho el Goodbye Horses. No, pero espérame, está tirada ahí Begoña Narvaez, es mi novia en la serie, entro yo y está en topless, asoleándose y los pinches albañiles viéndola. Y entonces yo, ¿qué? ¡Tápate, cabrón, mamá! Y entonces me dice, güey, entonces salgo yo, ¡Ah, sí, pues entonces no es nada muy normal, perfecto! Y me encuero. Y entonces entra la cuesta y me dice, y digo, no, no, pero no, güey, es que no viene al caso esto, güey. ¿Pero te pusieron un calcetín? No, espera, espera. No, lo vuelo, el calcetín. No, no, no. Entonces me dice, por favor, por favor, hazte un cabrón. Y dije, pues ahí te va, es necesario, pues ahí te va. Y porque yo estaba muy emocionado con la serie, dije, pues hay que tragar, ¿no? De la escuela de las niñas, ya sabes, te pisa, pues. Y le chingué dos tequilas. Y dije, ¿dónde es? Eso me gusta, me dice, burré, me decía el pinche Gustavo. Tareno, entro yo, puta, no mames. ¿Qué haces? ¿Y qué sentiste? A ver, porque... Nada. ¿Nada? ¿No sentiste nada? No, bueno, por dentro me estaba riendo. No, nada, nada. Y entonces, pero espérame. Pero lo peor del caso es que cuando me encuero, yo tengo a esta niña aquí asoleándose. Ella también estaba sin nada arriba. La tengo aquí. Le picaste un ojo. Y le hago así, igual le vuelvo. No. No, me encuero. Pero era una madre de un hilo aquí. No se ve. El tuyo. Y se te salía todo. Se te sale todo. Es muy incómodo. Fíjate. A todos no le gustó y tuve que hacerla encuerado. Por completo. Manos abiertos así. Y ahí, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Me valió madres. Eso es una. ¿Has besado a un hombre en una novela, a una película o tú a una mujer? No. ¿Crees que te costaría trabajo? Yo creo que a una mujer sí me... O sea, creo que sí me costaría trabajo. Pero sí lo harías. Tú eres actriz. Sí, o sea, la verdad te tienes que pensar, bueno, soy el personaje, pero sí me costaría trabajo. Creo que es más fácil para una mujer besar a otra mujer. Es más violento un hombre, ¿no? Es que ese tirías tú una barba ahí. Por eso te digo, yo... ¿Se te hace más fuerte un beso que un desnudo? Creo que sí. No. Sí. Es más fuerte un desnudo, ¿no? Bueno, no sé. Es que como es... No sé. Depende de la toma. Depende. Donde pongan la cámara, donde te sientas violado. Bueno, los desnudos son muy fuertes. A mí me pasó con... Oye, me pasó en Toskine, la parte donde soy desnudo, porque soy desnudo, pero me tapo. Es una escena donde me quiere hacer una jugarreta de este personaje que me hace creer que me voy a ir a la cama con ella y me quito los calzones, estoy todo emocionado, checando de cómo anda el tufo. Todo feliz así. Y llega y se mete Consuelo Duval a la cama, que es otro personaje. Y yo me aviento un perro y yo tengo un pánico a los perros y me levanto, salgo corriendo, pero me tapo acá. Pero sale corriendo a una fiesta. Me tapo corriendo y abro una puerta y me meto al baño. Y ahí cortaba, ¿no? Pero me metí al baño y ya. Y se le olvidó que... Se le olvidó que yo estaba en el baño. Y Marta estaba en el baño. Y yo en el baño así relajado. Y le hizo así a Mar y yo... Pero si estabas nervioso por lo del perro, seguramente no te lo encontré. Pues por eso, imagínate, y aún así se gritó. No, muy bien, se gritó. Oye, Marta, ¿qué sigue en tu vida rápidamente? Dime, plante. ¿Qué sigue? Voy a estar haciendo... Bueno, viene la segunda temporada de Alter Carbon. Voy a estar haciendo unos episodios. Y luego voy a hacer Queen of the South. Ok. Vamos a promocionar a No Manches Frida. Y después, a finales de año, vamos a estar promocionando juntos todos, Kai. A ver, ya para terminar, Miguel. Tú, Omar, ¿qué sigue? Rápido. Porque tú también tienes mucha chamba. Bueno, tengo una gira de conferencias de retomar... ¿Vas a estar por todos los Estados Unidos haciendo esto? Sí, sí, sí. ¿Y en México lo vas a hacer? Ahorita, por lo pronto, la gira nomás es en Estados Unidos. Espero que sea en México también. Y luego empiezo a firmar una película aquí en México. Es una película para Netflix. Y luego, este... Toskine. Y hay cositas ahí, simpaticonas. Pues, muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Espero que algún día les den una opción de besar en una... De besar a una mujer. Tuve una mujer y tuve un hombre. A un burro. A ver si les pasa por mi mente, por lo menos, una fotograma flashback de este momento. Sí, seguro. Ok, gracias. A ti. ¿Y esos lecitos van, no? De la maestra. Ah, sí, son de la maestra, no son míos. No, ya lo sé, de Lucy. Estamos en persona. Mira, no tiene. Lucy Fernández. Gracias. Mucho éxito. Nos vemos la próxima. Esto es El Estado Inconveniente. Salud. El Estado Inconveniente.